Bueno, ¿también? 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 Ah, que el lunes fiesta. Que el lunes hay clase. A ver. Sí, sí, sí. Vamos, se supone. ¿Tienes vuelto con infinito? Bueno, da un número partido de cero, así que es infinito. Lo que no sé si es más infinito o menos infinito. Lo voy a hacer por los dos lados. ¿Cuándo? 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 Sí, pero lo voy a hacer por... Yo me voy a asegurar. Yo creo que va a dar menos infinito. Yo sé que va a dar menos infinito. ¿En serio? Porque esto, al estar cuadrado, siempre te va a dar positivo. Y esto de arriba te va a dar negativo. Menos, entre más, menos. Entonces va a dar siempre menos infinito. Algo. ¿Y cuál no tiene la relación que no tiene solución? No tiene solución. Tiende a infinito. Pero tú no puedes encontrar f de 2. ¿A que no? Porque f de 2 es menos 4 partido de cero. El concepto de límite es que esto no existe. Pero esto sí. No lo es. No lo es. Tú no puedes sustituir el 2. No puedes. Porque te da esto y esto no existe. Pero el límite sí. El límite es a qué tiende. Y tiende a infinito. Bueno, infinito. O sea, si tú pones un número suficientemente cercano a 2, el número cada vez más pequeño. Te coges una tablita y sustituides el 2,1, el 2,01 y verás que te da menos 100, menos 1000, etc. No, no pierdas nada. Gracias. No